Buenos días, 8 con 32 minutos de la mañana y nosotros continuamos con este ambiente frío. Recuerden que apenas va saliendo el sol y comienza a incrementar la temperatura. Esperamos un cielo parcialmente soleado por la tarde, el valor máximo será de 22 grados. Será un ambiente fresco, pero también se espera que la bruma nos acompañe. Y por la noche, 15 grados, algunas nubes, nos olvidamos por completo de la lluvia, no sólo para este viernes, sino durante todo el fin de semana. Mañana sábado va a llegar un débil frente frío que va a generar un descenso moderado en la temperatura mínima de 12, máxima de 26. El viento del norte estará soplando y bueno, para el próximo domingo desacamos la temperatura mínima, 8 a 9 grados, muy frío. Después el valor máximo va incrementando, se esperan 21 grados. Seguimos sin precipitaciones, incluso para el próximo lunes, martes soleado, parcialmente soleado, 8 a 10 grados como mínima, la máxima entre los 22 a 23 grados. Aunque incrementa la temperatura máxima durante el próximo miércoles hasta 31 grados, valores más altos de lo normal. Para esta época del año, sin lugar a dudas, esperamos llegue otro frente frío. Este frente frío promete generar un descenso brusco en la temperatura. Así que lo invito a estar monitoreando constantemente la información meteorológica, especialmente durante la próxima semana, que ya estaremos muy cerca de la Navidad y todo mundo queremos saber qué es lo que nos espera hablando del pronóstico del tiempo. Hoy en Anáhuac, Sabinas Hidalgo, China Cadereyte y Montemorelo, cielo parcialmente soleado, medio nublado, la máxima entre los 21 a 23 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Ahora es momento de platicarles que ya es tiempo de regresar a casa con Senda. Compra tus boletos desde casa en www.senda.com.mx con descuentos en todos tus viajes. Además, a partir de diciembre 18 por temporada, encuentra salidas diarias de Monterrey a Ciudad de México. Viaja más seguro que nunca con Senda.